Nací y me crié en Bogotá pero todo el tiempo fue con mucho movimiento. Yo siempre tuve una influencia muy grande que pues fue mi padre, diseñador gráfico y artista. Después fue el mundo del hip hop el que me llevó hacia el graffiti. Ahí en ese entonces fue que fue a Bogotá los Tats Crew y ahí ya ellos pintaron fuerte con boquillas, con efectos, con brillos, así con cortes. Antes nadie hacía ni siquiera cortes. Bueno yo estudiaba en un colegio que era el típico colegio de los locos que ya no lo residen en ningún lado porque a mí ya me habían echado de los colegios por los que pasaba y me tuvieron que meter ahí en una especie de reformatorio. Pues allá te daban rienda suelta todo lo que tú quisieras. Yo propuse allá tú podías proponer materias y las hacían realidad y te ponían un profesor para esa materia. Era súper chido. A veces las tareas era ir a pintar una pieza en la calle y tenías que volver con las fotos. Pero yo decía es como por este lado, hay que pintar, pintar es chido y que sea divertido, que esté mezclado con las otras cosas. Me criticaban los maestros de la facultad y eso porque pues el diseño gráfico no es como el arte que tú haces, lo que más te llama. El diseño gráfico es más enfocado a la publicidad y a vender. A veces eso es lo feo que pierdes tú las ganas de salir a tirar bombas. Cuando estás pintando todos los días, toda la semana, a veces que te toca re duro y después en tus ratos libres que vas a salir a pintar más tags. Aunque el graffiti es tanto el vicio que uno sí lo hace. De todos modos, sí. Entonces, si Bogotá ahorita es una de las ciudades más pintadas del mundo, está saliendo en todos los rankings de páginas reales de graffiti. Eso pasa mucho en Brasil que allá, pues tú sabes, el pichazado es un power muy fuerte y es muy loco. Pero la gente, esos madres no respetan nada. O sea, se te suben a tu edificio y te cagan todo el edificio de arriba bajo una belleza. Eso también es lindo y es demasiado mágico el graffiti, que también es una disciplina que ni siquiera es específica, que tenga sus reglas específicas y nadie la va a poder explicar del todo. Ha cambiado mucho porque tú sabes que antes realmente era súper estricto. Entonces tú sabes que habían reglas, ¿no? Primero que antes el que no pintara con aerosol ya era toy. El que no tuviera calm control, no pudiera ser buen tag, ya era toy. El que no fuera rápido, cosas así, ya, chao. Después ya habían esas normas que igual eso sigue y yo sí estoy medio de acuerdo con esa, que es por ejemplo, los categorías, ¿no? Que tú sabes. Encima de tag puedes poner una bomba, encima de una bomba puedes poner una pieza. O sea, categorías hasta para tapar. Encima de una pieza va una producción, encima de producción va mega producción y así. Y yo vengo de esa escuela, inclusive. Yo me la sé y yo se las digo. Hay otra gente. Obviamente la nueva generación ni conocen eso. El graffiti está evolucionando demasiado. De hecho, es el arte contemporáneo y el momento. Yo creo que en 20 años van a estar viendo los libros de historia del arte y van a estar viendo todos los grafiteros. O sea, no hay nada más delicioso que salir a hacer bombas, tags, esta adrenalina no te la da nada.